En Noticiero Telemundo nos atrevimos A través de este mundo digital saludándote hoy Y por primera vez nuestros reporteros Estamos a la vanguardia de la tecnología Informaron con sus propios celulares De sur a norte Juntos hicimos historia Ha sido un gusto participar en esta edición especial del Noticiero Telemundo Trayéndote una verdadera experiencia digital Noticiero Telemundo De lunes a viernes a las 6.30 a 5.30 Centro En Telemundo ¡Gracias!